¿Por qué han piquéado Morphe? ¿Por qué han piquéado Morphe? Yo no le tengo mucha fe a Luis Carré. En combo los héroes son buenos cuando tienen niveles, pero en la fase de la Neo no sé qué tanto, la verdad, porque Mars podía setear con un Espíron Mars, pero no hay Polar que pueda ofrecer el Fénix. Vamos a ver el guard review. Mientras tanto, un Courier queda snipeado. Fatal Bomb sigue. Mientras tanto, el first block le pertenece a Lelys en otra parte del mapa, pero la fiesta sigue en la parte superior. Cuidado, Tingle King sigue repartiendo el castillo encima de Jaguar. A su vez queda severamente castigado. Contra Helix. ¿Has visto el Axe con Manta? No. Está bueno. Vamos a ver a Pingu. En su casa no lo hagan, amigos. El Teter regenera a Pingu. Cuidado. Lelys va a terminar cayendo. Lo que pasa es con el Shard. Cada golpe del Axe tiene un chance de bloquear contra Helix. ¿Cómo están? Uy, Lidia de medio jugó y logra colocar el Axe con Shot. Igual manera, va a estar conectado encima de Mono. Para el gol de presencia. Ahí, me da el Ébola. Me da alguien, por favor. Ah, listo. Coronavirus. Y con esto, el 3 a 1 para el equipo de Quincy Crew. ... objetivos y estructuras y unidades a dedicarse única y exclusivamente a poder un aprieto de Lelys. Uy, que además se queda con el Bushwack de Hoodwink. Kill interesante para Quincy Crew. Tengo atrapado la urna. Cuidado, ralentizamos golpe tras golpe. Hoodwink espera cooldowns a discreción y es un kill más. A manos de CC en sí, al igual que en la primera partida, el Viper comienza a dominar su línea, ¿no? Héroe que aparece, héroe que se muere. Lo podría terminar matando. Uy, no hay manada ni cooldown para el Airshock. Ya le cago. Ahora se puede lanzar el Airshock con Ecta. Pero lamentablemente el Spear of Mars también. Shadow Ward y Loa, SBG, llega justo a tiempo para dar el toque final. Creo que se le está llegando muy, muy rápido a Viper, entonces tienes que tratar de darle una mano. Pero lamentablemente todo el que de acerca termina muriendo, incluido Paul. Ya tiene botas. No, no va a llegar. Aunque Jaguar lo vuelve a intentar. Buscan el huevo. Es buena combinación de parte de Dakar. Igual Phoenix debería morir en estas. Lilnik también hace el acto de presencia. Se llevará la vida del pobrecio Ulsan. La jungla del rival se ha cómodo. Viper Sprite. Se encuentra Stormars da. Castigo pesado. No tiene Tether. Lo vuelve a reconectar junto con el Clever Smashers. Pero queda severamente ralentizado. Nertoxin. Y el mega kill para CCNC. Y en top también, porque el Warlock lo acaba de derrotar. Y tiene el golem. Otro TP de respuesta en la parte superior. Cuidado. Morphine busca Wayfork. Tiene TP. Uy, golem. Conecta el Sharpshooter. No sé si conectó como tal, la verdad, porque no lo canalizó mucho tiempo. Pero otro kill más. Vamos a terminar encontrando. A ver. Hola. Ya está por acá. Morphine. Wayfork. Teotico Offering. Terreno elevado. Cuidado. Viper Strar. Salto. Uno, dos, tres, cuatro. Uno más. Listo. Sí, sí, en sí. Otro kill. Morphine vuelve a morir aletargando la llegada de la DK. Veo para DK es intentar alargar un poquito esta partida. Es BG. Se acaba de entregar por ser tan greedy, ¿no? Pero aún así no logran matar a tiempo. Cuidado. Fuerza en la Supernova bien colocada. Y Wanda le está golpeando el huevo. Esta va a ser una explosión bastante sencilla. Cuidado con Viper. Atrapado y rodeado. Levy se trataba de acercar, pero lamentablemente no tenía cómo entrar a la arena. Buen kill de parte del Morphine. Pero aún así, Levy tiene suficiente para controlar. Un juego del Morphine. Tiene el escabón, pero qué hermoso. Bulldog termina clavando una vez más MCs. El resto es historia. Y otro kill sencillo de respuesta para un Quincy Crew. Solo tuvo que malposicionar a su Warlock. Sí, van a sacrificar la torre de top. Versailles Skull encuentra en la parte inferior. Viper llega. Listo. Easy peasy. Tú viajan listo. Nemo's Fizzy. Tú viajan listo. MCs también termina cayendo. Cuidado. Esto es algo bueno, al menos para DK. Terminan respondiendo kill con kill. Pero, pues... Sí, los kills que consiguen valen bastantes. Mira, 400 de oro para Dingle King. Buenas noches. Echo Storm. En todo. Viper que ha seteado, pero es para escapar. Pingu, adiós. Hablamos. El resto también del equipo de Dakar se retira. ...de buscar un espacio para farmear, pero inteligentemente Jaguar estaba consiguiendo su triángulo. Además, parece que Skull acaba de ser clavada con la regeneración del Tether. Pueden mantenerlo con vida. Empieza a golpear a la distancia el Viper y no tiene cómo escapar. Está transformada del Ursa. Pero la jugada no es buena con el Airshock. Levy es a punto de caer de todas formas. Es un buen kill para la escuadra de Dakar. Aún así, Jaguar, la Supernova, muy bien colocada. Y es que Vol ha sido una muy buena labor, a pesar de que las herramientas que le están dando no están siendo las más óptimas. Cuidado, Pingu intenta. Le cuento no tiene mucho más para poder trabajar. El Ursa se abalanza. El daño detrás, que termina rebotando encima del Fenix, es bestial. El Tether mantiene regenerado a Pingu y Jaguar termina cayendo, pero solamente tiene la ventaja de Rochard por atrás. Mientras tanto, Morklin en dos segundos para aparecer. ¿Quién se termina muriendo? Ha muerto... Hootwing. El Gival mantiene a Raya al equipo de Dakar, habilitando al Ursa a poder tomar el kill encima del Mars. El Raze ha sido forzado. El resto del equipo de Dakar logra aguantar el tirón. Mientras tanto, Viper se enfoca en mantener a Raya también al Morphing. Y esto termina en un Tera de un poco más pareja. Están tres agrupados, pero también es moqueando. Ojo, terminan revelando a tiempo las intenciones de Quincy Crew. Clavado contra el muro. Viper en problema. Se lanzaba también el Morphing, pero la respuesta de Warrog es un Kiyori Goffering. Muy, muy sencillo. Termina frenando. Sí, sí, sí. Igual está muy, muy mal tratado. Con el daño robado de parte de Link, que empieza a golpear. Y Viper cae. Viper su propia copia. Un poco más de castigo. Ahí estaba Quincy Crew con el Darkseker's Call. La jugada es buena. Nelis ponen aprietos la respuesta de Dakar. Y entonces Jaguar tiene carta libre para golpear y borrar. Termina cayendo en lo que parecía ser una buena pelea para el equipo de Dakar. El trade igual termina con la cabeza de Cici en sí rodeando por el piso. Forzado un poco al baqueo. Pero nuevamente, no creo que este es el tipo de jugadas que lo pueden terminar de volviendo un poquito la tranquilidad. Bingo. Sin embargo, un poco fuera del Young. Bingo King también tratando de socorrer a su compañero, pero llega lo suficientemente tarde como para que se transforme más bien en una especie de pitcon. Ahí estaba la arena para de responder. Y aguantan lo suficiente como para que también haga presencia Lilnik junto con Scorch McTag. Nelis también está tratando de tanquear para ver si el Viper puede intentar trarear. Pero Lilnik no tiene ningún tipo de problema en llevar este mano a mano. Warlock preparando la sopita. Muy, muy molesto el alquival. Pero igual aquí está Lilnik. Les falta decisión y al no tener el outpost. O sea, obviamente el True Side de área no funciona. En este punto de la partida, ya que el Ursa lo contarea muy fuertemente. Hay que jugar con cuidado. Lilnik también dedicándose a farmear. Aún así, muy por debajo de la media en Network, ¿no? Sí, otro kill más para Jaguar, ¿no? Era fuera de posición. Bueno, al menos el Weezy le aguanta un poquito el tirón. Arena of Lord, Spiro Mars, Black King Back. Scissi en sí, Viper Strike. Vamos encima del Mars. Tenemos cómo fundar el TP. El golem. No lo pensamos ni dos veces para fornecarlo. Da igual. Mars termina cayendo. Y en el recuento de los daños, dos son las víctimas. Con menos recursos a su disposición. El equipo desde acá va a tener que replegarse. Pero las oleadas no están tan presionadas, salvo en la línea de medio. Aunque la fiesta sigue. Y esta vez se encuentra el CC en sí. Que no tiene mana. Digo, no tiene BKB. La Supernova ha sido colocada. El que sí te viene a prender su BKB. Sneak, cuidado. El Shard Shooter no pasa ni de cerca. Sí. Quinn sigue a salvo. Cuidado el Warlock para mantener regenerado al compañero. Pero será suficiente. Alguien más que venga a apoyar. Quinn termina sucumbiendo ante la presión. Y el que quede ha quedado fuera de posición. El equipo es Warlock. Y aquí es lo que te decía hace un rato. O sea, un ciclo está jugando táctico. ¿No? Como para poder hacer ese snowball constante. Simplemente están haciendo una partida un poquito caótica. Vamos a decir. Lelys responde de manera agresiva para tomar un kill encima del titán. Mientras tanto, el Morphin se retira. ¿Cuál es el juego que deberían tener con todo este stone? Pero también porque están algo desesperados. ¿No? Por acumular scoreboard, diría. Yo con estos chaotic opening encima de un Mars que ya no tenía arena y tal. Versedal bien colocado. Y el Quilling Brayden en pleno vuelo termina siendo la muerte de Vol. Sí. Arena. Mientras tanto, encontramos mal parado. Warlock recibe la empalada. Versedal bien colocado para tener el avance del Wisp. Mientras tanto, responde con el Nero Toxin. Al final, Warlock termina cayendo. Shortsuit de renta de lleno. Y el Dollykill. Tenga manos de Jawar. Tenga quien es el siguiente. El Dollykill. Paraleles. Devastados en esta pelea por matar al Warlock. Le cuesta cuatro al equipo de Decad. Inmediatamente le permite hacer el siguiente rollón de la partida al equipo de Quincy Crew. Y con esto, presionar de manera más profeta. ¿Qué más le puedo agotar? Runas. Es que hay tantas cosas, la verdad. Hay un montón de ítems neutrales. Todo lo que te dan los Shards. Creo que si era necesario hacer que el Rollsamp valga un poquito más la pena. Lelys, cuidado. Encuentra a Ball. Pero no importa porque el daño lo traía el Ursa. Short Shooter. Conecta de lleno encima de Tinko King. Ursa se manda de cara. Ball también para afuera. Y una vez más, derrota moral para el equipo de Decad. A pesar de que no hay GG, pues ya se siente como que no tiene mucho más que hacer. Sí, sobre todo con estos boosts mayores, luego de haber ganado el Rollsamp. El Ursa se mete detrás de la Tier 4. Comienza a ir encima de Scorch Madag. El Proc, el Bash, cuidado. El salto llega. Rinovlo, respiro Marz. Lo logramos empalar. Gantémico a continuación. Kioti go frente. Mira, conectando. Seguro el destino de esta pelea para el equipo de Decad. Pierden dos de los cuales uno se había comprado, que es el Marz. Salió solamente para quedar totalmente en Devastadas Manos de Luz. La fiesta se mantiene. La Superdome ha sido colocada. Yogor va a tener la ventaja de Rollsamp. Intenta con el último power castigar el huevo. Cae a manos de Zizi en sí, que a su vez consume el queso para mantenerse en Teamfight. El Itira al Blade llega a minuto 30. Bien, Morphine ya lo hiciste. Pero defiende su sede Barracas en equipo de Kioti. Es que también Queens y Crew, ¿no? Se están mandando así a lo loco. Y es también porque ya tienen la sensación de que han ganado. En realidad, Kioti ya debería llamarle Gigi. Ahora simplemente estoy tratando de desaprender. Ayo entre las sombras es revelado. Y el reloque no le dará tiempo a otro kill más para el equipo de Queens y Crew. Con los Spirits, no sé si fue a propósito. Tranquilo, nos pasa a todos, mi querido Liposa. Buena la de Layo. Fue sin querer queriendo, pero buena al fin y al cabo. Mientras tanto, Kursa termina encontrando con su snack favorito. El pobre Félix. Está esperando aquí. Cuidado con la arena, ¿eh? De esta forma termina siendo colocada. Warlock va a estar para afuera sin poder lanzar el Kioti Coffering. Y sí, buyback. Es una buena noticia, ¿eh? La BKB de LAX la trata de usar para buscar la iniciación perfecta. Termina conectando encima del Wisp. Y las ilusiones no atacaron ningún counter Hellfair, ¿eh? Pero lo importante es que coinciden. Buyback inmediato del lado de Scorch went back. Y con esto ganan la defensa. Pero aún no ganan la team fight. Porque vienen los buybacks, ¿eh? Sí, a la fiesta. Se compra el Titán. Mantenemos al Icarus Dice. Y sí, en sí. Se ve forzada a quemar a BKB. El Digg aún sigue bastante presurado. El Ipiria al Blade evita que Lursa pueda recibir el daño. Bueno, que lo mate, mejor dicho, al Morphine. Pero no hay apuro, ¿no? Hace un rato parecieron apurados. Ahorita no, no, no hay nomás. Ah, pobre Ricky. Termina quedado atrapado dentro de la arena. Pero Lillie llega para salvarlo. Berserker Skull desabilita. La manta, Sharpshooter. MCL logra el kill encima del Mars. Y esta es una pieza clave para intentar defender lo que queda. Estas arenas han estado un poco finas desde el arranque. Berserker Skull conecta encima del Nidnik. Y esta podría ser la última si lo logran matar a tiempo. Pero el Gira al Blade hace la labor un poco más complicada. Con la BKB trata de tanquear. Pero lamentablemente es imposible. Gertzpleader conecta. Pero es insuficiente. El Kyori Gopering fue bastante anticlimático del lado de Diggi. Pero ya habiendo matado al Nidnik sin buyback. Supongo que te puede dar el lujo de perderla, ¿no? Supernova disfrutarán. Nadie puede reventar el huevo. Pero lo importante es que van a matar al menos a tiempo a Fingu. Gigi es cantado. Y Nidnik se aburre de esta partida. La victoria va por la escuadra de Queen's Secret. Pues sí, mis amigos. Demorándose más, al menos de mi punto de vista, de lo que realmente debió.